Yo quiero ser claro, dije que para la votación se utilizara, se debiera, se tenía que analizar lo que decía el artículo 147. ¿Y se lo dijo después de que se había votado? No. ¿O de ya? No, después, después. Bueno, está bien, lo dije después de que se había votado, está bien. Lo objetaron ese tema. Hay una validez legal de ese artículo. Si ustedes me digan que en el 2007 se hicieron algo, se hizo mal las cosas. No me parece barro, se hicieron mal. Si usted dice que se hicieron mal, se habrán hecho mal. Pero realmente, realmente, yo estoy cansado de renegar, de tener opositores que de otra manera no llegarían nunca en este tipo de cosas. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Sinceramente, esto no da para más. Pero vamos a hacer una cosa. Llévenlo a la justicia. Lo que la justicia diga, muchachos, se determinará. Yo digo que, de acuerdo al reglamento, que por error, ustedes se olvidaron lo que presentaron en el proyecto, que no se animó nadie a dar la cara por sí solo. Los cuatro en conjunto presentaron. No obstante, esto es así. Realmente, vamos a llevarlo a la justicia. Ningún tipo de problema. Yo creo que tiene que esto corresponde. Señor Presidente, en base a lo que ha sucedido, por lo que se ha escuchado en el recinto, yo creo que estamos ante un gran incógnito también, de comprender que es fehaciente o que no. Cuando entramos al acta número 37, de barra 07, es un documento que está acompañado por profesionales, por diligencia política que la gente elige en la ciudad, por trabajadores de este honorable consejo municipal. Y esto es un documento. Un documento que confirma que la van a los profesionales. Ahora, la pregunta es cuando decían, bueno, pero en ese momento se interpretó de otra forma. ¿Y quién interpreta? Esto es una interpretación, señores concejales y trabajadores. Acá se ha interpretado claramente. Y no solamente eso, también. Vamos a un programa de silla, en el cual él solicita que se conste, en acta, que el presidente no puede votar. En virtud de lo dispuesto por el artículo 147. Acá también se tomó una posición. Y acá el consejo deliberante ha tomado este documento fehaciente. Ha hecho lo mismo. Y hoy parece que la interpretación no es la misma. Que hoy citamos al artículo. Me parece que el problema es mucho más profundo que solamente esto. Porque no se trata de nombre. Hoy estamos nosotros en esta banca. Posiblemente dentro de tantos años estén otras personas. ¿Y qué ha pasado? Lo mismo. Me parece que es una cuestión que debe ir a la justicia. Porque no solamente empaña esta institución. Empaña la política local lo que se ha hecho. Muchachos, esto es un documento fehaciente. Esto no se puede borrar con el código y es otra cosa. Si tenemos que llegarnos por esto del 2007, esta votación, señor presidente, ha sido afirmativa. Porque están los mismos discursos, no están los mismos actores. Los mismos fundamentos. Pero se interpreta de otra forma. Bueno, muchachos, nosotros venimos a legislar acá para la ciudad. La gente nos paga el sueldo. Nos va bien. Esto es serio. Y esto es un documento. Acá se dio afirmativo y se dio aprobado en el 2007. No se trata de ir en contra de nadie, no es cuestión partidaria. Es cuestión de institucionalidad. Ahora se dice que no. Repito. Acta número 3707, muchachos. Van a caer muchos de los que estuvieron acá afirmando y que aprobaron esto entonces. Yo necesito que la justicia opine sobre esto. Y más también, las autoridades que estuvieron presentes en este momento deben tener una sanción de lo que se ha hecho. Repito. En este documento dice que lo de hoy fue afirmativo. Nada más, presidente. ¿Me permite? Porque seguir discutiendo esto. Yo digo que hay que llevarlo a la justicia y ya. ¿Cuál es el problema? Hagamos un escrito, nos presentamos a la justicia. Y bueno, después lo que determine está bien. ¿Cuál es el problema? Porque, en realidad, si una cosa hace 12 años se hizo mal, ¿por qué vamos a repetir que se hizo mal? ¿Cómo, cómo? Esa cosa que se hizo mal hace 12 años, hoy está en Vigén. No sé qué es lo que se dice. ¿Pero si el doble voto no se dice? No, pero el doble voto, bueno, está bien. Yo estoy preparando. Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el planteo? Si se hizo mal en la justicia, no está. No, no, perdón. A ver, lo que se vota, lo que se vota y se resuelve, a menos que haya una moción en contra y se vote otra cosa, lo que se vota y se resuelve, ya está. Es decir, se resolvió eso. De todos modos, el acta no dice que se votó por unanimidad. En general, ¿cómo se vota en general? Porque si se vota por unanimidad, quiere decir que tenía 6 votos. ¿O me equivoco, Daniel? No, acá sí. Si me permite, el presidente. No, el presidente. No, digo vos. No, no, el acta del 4 de diciembre del año 2007, dice, del despacho de la Comisión de Gobierno. Ah, resolución, modificación de los artículos 1, 33 y 55 del reglamento interno. Votación en general. En general, aprobado por unanimidad. En particular, donde se ve cada detalle, el artículo 1, que es el que realmente es el proyecto de la resolución, tiene 4 votos afirmativos. O sea, trata justamente del doble voto en la Comisión de Poderes, en la sesión preparatoria. De los concejales Carfaño, Martín, Esper y Coradini, que lo vota a favor. Y 2 votos por la negativa. Votos de los concejales, Mansilla y Divecchio. Resulta aprobado. Dice que resulta aprobado. A su vez, el concejal Mansilla solicita que conste en acta que el presidente no puede votar en virtud de lo dispuesto del artículo 147 del reglamento interno. Así se hace, se consta en acta. La presidencia expresa, a cargo del concejal Coradini en esa época, que la votación se realiza en el marco del reglamento vigente. Y ahí termina la historia, porque después se procede a la votación de los otros dos artículos que no tienen inconveniente. Pero está claro que, estando desde la banca... A ver, espera, espera. La última parte, ¿cómo es? La última parte dice... A ver... El concejal Mansilla solicita que conste en acta que el presidente no puede votar en virtud de lo dispuesto por el artículo 47 del reglamento interno. Así se hace. La presidencia expresa que la votación se realiza en el marco del reglamento vigente. Se procede a la votación de los artículos 33 y 55 que resultan aprobados por unanimidad. Yo creo que... Acá lo que yo entiendo es que, estando en la presidencia, se opina una cosa y estando en la banca, se opina otra. Esa es la realidad, lo que surge de acá. Me permite. Y eso vale, obviamente, para el que estuvo en esa época, que es Miguel Ángel Coralín. Gracias. Yo creo que volvemos a errarle en el tema. Acá lo que se objeta... tendría que votar el presidente. En realidad... No, no hay una ordenanza ni nada. No, se acuerdan para que termine de hablar. Acá lo que se pone en tela de juicio es que, diciendo lo que dice el reglamento interno, artículo 147, tiene que haber cuatro votos exceptuando el del presidente. Si se hizo mal oportunamente, puede ser que se haya hecho mal y yo no voy a objetar eso. Tendríamos que analizarlo bien, ¿no? Pero, de todas maneras, dice el reglamento, cuatro exceptuando al presidente. Y yo lo que digo, que el reglamento sigue vigente, ese reglamento dice que es cuatro votos exceptuando al presidente. Le faltaría un voto. No va con el doble voto del presidente porque dice cuatro votos, a excepción del presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Torosio. Bueno, yo he escuchado todos los argumentos y mientras trato, voy pensando y de alguna manera aplicando los principios del derecho porque esto, hay una cuestión legal, jurídica, más allá de la política. Y acá hay varios temas que podemos decir jurídicamente que se están debatiendo. Estamos todos de acuerdo, si se quiere que, cuando se hizo la modificación en el 2007, y en la votación no se alcanzó el quórum necesario para, o no el quórum, no se alcanzaron los votos necesarios para modificar el reglamento. Porque eso sale de la misma acta porque dice cuatro a dos con la salvedad que hace el concejal Mancich. Entonces, la pregunta es la siguiente, jurídicamente hablando, rige ese criterio, ¿cuál sería el criterio? Que para modificarlo, que para modificar algún reglamento con cuatro votos alcanza porque fue lo que pasó. Ahí está la cuestión acá de decidir. Si se pudo hacer, en la votación particular, se dio, porque el artículo dice otra cosa, es decir, se votó fuera del reglamento en esa época, pero se adoptó un criterio jurídico y político. Obviamente un criterio de hecho, lo que se llama en el derecho a la costumbre. Y la costumbre modifica muchas veces el derecho, y la costumbre es origen del derecho. Entonces, tranquilamente, lo hecho en el 2007, es un antecedente que habilita en la forma en que se está dando esta modificación. Porque con qué, a ver, ¿quién interpreta en cuanto a las interpretaciones del derecho? El primero que la interpreta es el que hizo la norma, una de las fuentes del derecho para ser interpretada. Obviamente, el último que la va a interpretar, que ha dado el caso, es el juez. El juez que va a ser lo primero que va a mirar. ¿Qué pasó? Y va a ser cuál fue la costumbre en adelante. Y esto es lo que va a saltar. La costumbre desde el 2007, cuando se da el hecho, fue que con cuatro votos se resolvió. Así que para mí, la votación, a mi criterio, jurídicamente, es afirmativa. Es decir, el reglamento, igual que en el 2007, el reglamento, es decir, tal cual usted proclamó hoy una reforma del reglamento interno. Igualmente, sigue haciendo, es para seguirlo pensando, no voy a decir... Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Porque cuando se habla de los usos y costumbres dentro del derecho, yo tengo de primer año, creo, porque me lo explicó cuando estudiaba derecho el doctor D'Ambrosio, el uso y costumbres es cuando es una acción repetitiva en el tiempo. Ahí sí modifica derecho. Cuando es algo que ocurre una sola vez, le podemos llegar a decir, tal vez, jurisprudencia. Pero para eso necesito una resolución de un juez para que siente jurisprudencia. Para mí no es costumbre. Pasó una vez, para mí, pasó una vez y no se aplica si imprimimos criterios porque estamos hablando en cuanto a la modificación del reglamento y el reglamento, evidentemente, se aplicó ahí. 2007, aparentemente, fue la última vez y se aplicó ese criterio por única vez. Pero el doble voto sigue estando vigente. Pero estamos hablando de la modificación del... No, después podemos ver si está vigente o no el doble voto. Porque el reglamento no dice que lo que se anula es el doble voto del presidente. Lo que dice es que no se tiene en cuenta el voto del presidente. Que es distinto ni el simple ni el doble. A mí me parece que no entraría dentro del uso y costumbre. Pero bueno... No, que en hecho genera un uso y costumbre. Para mí no porque es por única vez. No, y aparte... Para mí no porque es por única vez. Se respite el doble voto. No, claro. Presidente. No, presidente. Un segundito. Yo creo que el uso y costumbre es en la práctica, en el ejercicio de, digamos, la actividad legislativa. En un sinnúmero de casos del año 2007 hasta ahora se aplicó lo que dice en esa resolución. Así que evidentemente hay una cuestión que convalida y que ha convalidado votaciones, cosas que han definido incluso el destino de la institución legislativa e incluso de la ciudad porque hubieran cambiado algunas votaciones con esa resolución. Eso es lo que yo quise. Son interpretaciones. Señor presidente. Yo creo que... Solicito la votación del recinto para aprobar esta situación nuevamente. Ya se aprobó, no sé que estamos todavía discutiendo. y no solamente eso, si estamos de acuerdo en esta votación que hubo realmente un error legislativo, planteo que este consejo tiene que sancionar también para que esto no pueda ocurrir. y si bien mi compañero de banca ha dicho que esta cuestión tiene una costumbre, esto es legítimo porque si no estamos negando a que todo lo que sale en este consejo o lo que sale en el legislativo ya no es más legítimo, no es eficiente, o sea, no es un documento que se puede modificar, hacemos lo que queremos, no pasa nada. Solicito a que este consejo nuevamente realice una sanción con respecto a esto. Bien, voy a, para terminar con esto que esto tiene que ir a la justicia. Nosotros vamos a hacer la presentación en la justicia basado en esto. La resolución del consejo que implica en la modificación del reglamento interno será necesario el voto de cuatro concejales exceptuando el voto del señor presidente del Cuerpo. Para aquellos casos que en la constitución provincial la ley orgánica municipal se lo exijan será necesaria mayoría absoluta. Vamos a hacer una presentación en la justicia y que lo determine. ¿Quién sabe? Yo no soy abogado, yo lo que sé que hemos apelado al artículo 147 de un reglamento interno que data del año 92. Yo no digo que esté bien o mal lo del 2007, es decir, yo digo que lo repito, de acuerdo al 147 acá no estuvieron los cuatro votos de los cuatro concejales. que dice exceptuando al presidente. Ahora, ¿quieren violar la norma esta? Hágalo, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. A mí me llama la atención y me dice que realmente me admira ver con la facilidad que lo plantea con la ley. Siendo que en el 2007 fue él y con su firma que hizo lo mismo de acuerdo a lo que dice el reglamento no lo cumplió. Es lo mismo que estamos haciendo hoy. Y usted lo ve con tanta admiración diciendo muchachos están violando el reglamento. Cuando fue el precursor. Porque en ese momento él era el presidente del consejo y era quien tenía que haber dicho no, no está la mayoría de su opinión. y más que se lo plantearon del otro lado. Realmente me asombra si lo plantearía a Torres y si lo plantearía poder conservar por ahí. Pero él fue el actor principal de aquel momento de una violación del reglamento. Lo tengo que decir y no me loco con esto pero me asombra ver con qué frialdad con qué soltura el cuerpo plantea hoy. Muchachos, me remito a la legalidad. Cuando la legalidad entonces vale cuando me conviene y no vale cuando me conviene. Cuando no me conviene. Realmente eso me admira permítame ya que le voy a contestar. Un látima con otra que le hechada yo. Ya va a ver la otra que viene. De otra le hechada yo. De todas maneras esto nos pasa por el aplauso. Sánchez, escúcheme bien lo que le voy a decir. Vamos a volver a repetir el mismo error. En su momento usted dice que se cometió que estuvo mal. Yo no estoy, perdóneme, yo no estoy defendiendo eso. Yo estoy diciendo que hoy por hoy el Consejo el reglamento del Consejo dice que tiene que haber cuatro votos exceptuando el del Presidente del Consejo. Ahora, tenga cuidado también con lo que va a hacer porque en caso de que usted no cumpla esto perdóneme, en caso de que usted no cumpla esto usted está incumpliendo el reglamento del Consejo. Usted dice que en el 2007 estuvieron mal. Usted no sirvió a todos. No, 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 perdóneme. Le vuelvo a repetir, a todo lo que estuvieron tiene que hacer. Y referente a esto, si usted no se acoge al reglamento con el artículo 147, independientemente de lo que hayan hecho 12 años atrás, usted está incumpliendo el reglamento. Hagan lo que quieran, muchachos. Yo lo que digo, les digo lo que mire, para que esto no termine no termine en un día porque si no uno dice una cosa otro dice otra y de paso que no traje la gente que me aplaude. Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a mandar a la justicia, ustedes mandarán también lo que tengan que mandar y se termina esta historia. Va la justicia. Si yo lea el 148 del reglamento de Itterro me parece que salva la cuestión. Si se suscitar en dudas al respecto de un resultado de votación cualquier concejal podrá solicitar rectificación la que se practicará con los mismos concejales que hubiesen tomado parte de aquella. Volvemos a votar, aplicamos el 148. No, me entiendo que acá se refiere a dudas sobre si el voto fue afirmativo o negativo, no sobre... Lo que pasa es que bueno, pero estamos haciendo interpretaciones amplias de todo lo que está escrito. Eso es lo que está sucediendo. Perdón, para mí no se está interpretando. Acá lo que se está diciendo es que como se violó en el 2007 lo tenemos que violar ahora. No, también estamos diciendo que como el 2007 generó un antecedente que generó que todos los años se aplique un doble voto. Digo porque no sé lo que se va a hacer, pero para hacer una presentación en la justicia que el Consejo también lo haga. Nosotros proponemos lo que lógicamente lo vamos a hacer. Porque es cierto, tenemos que determinar a ver cómo es la cosa. A lo mejor estamos equivocados todos. Hay que ver lo que determina la justicia. A mí me parece que tiene que ir a la justicia, entonces no se pelea a nadie con nadie. En facturar cada rato lo puede hacer. Lo puede hacer cualquier cosa que no es mal que no es mal que no es mal que no es mal que no es malo. Muy bien, porque no es malo. Se ven bien.